Vamos a ver cómo funciona esto. A ver si me acuerdo. Vamos a ver si me acuerdo. No sé si hay gente ya. Bueno, majos, ¿habéis visto ya todo esto? Vamos a dejar que entre un poco más de personas. Si alguien quiere ir saludando por ahí. Hola, Antonio. No sé si me oís bien. Espero que sí. Vaya, esto lo tengo que editar mejor, porque está mal puesto. Voy a finalizarla. Ahora. ¿Qué meta puedo poner? Hola, Daniel. Hola, J.Jump. Mellizo. Magnolo. ¿Qué tal estáis? Vamos a ponerlo aquí, esto. No sé si se ve bien. Es que estoy tocando el Twitch Studio este ahora. Pero bueno, lo vamos a poner aquí, que no ocupa. Así que nada, bueno, que no quería tomaros mucho rato de vuestra apasionante noche. Espero que vamos. No sé por qué se ve raro el chat así. Se ve como un poco raro. O es que habéis puesto mensajes raros. Bueno, Facebook se va a llamar meta. Este es un poco el mensaje que han anunciado ahora. Ha sido una presentación bastante corporativa, bastante aburrida. Bastante de esto que dice, sabes que la han repetido mil veces los gestos. Está muy entrenado ya Mark Zuckerberg para dar estas conversaciones un poco aburridas, ¿no? Un poco sosas. Que leía antes, dice, le he robado la candencia del ritmo a Obama. Y es verdad, es verdad. Habla así, como un político. Os prometo, os prometo que en la nueva meta no vamos a robar los datos personales. Ha sido un poco, un poco aburrido. Pero bueno, dice Jump, J-Jump, J-Jump, que se tiene que ir. Titular no lo sé, chico. Titular pues que... Yo es que esto del metaverse te lo prometo. Yo no sé si es que soy tonto, si es que soy demasiado cínico. Seguramente las dos cosas. Pero de verdad, no me convence. Cada día me convence menos todo el tema del metaverse. Sí, en la parte de, dice, friquismo. Bueno, que han anunciado una versión del GTA San Andreas para Oculus. Oculus, que ahora no se llama Oculus. Se llamaba... ¿Horizon? ¿Horizon Home? No. Perdón, Oculus va a seguir llamándose Oculus. Oculus Home se va a llamar Horizon Home. ¿Vale? Eso es un poco, creo, que la diferencia. Y han prometido un juego. Que es este GTA San Andreas. No sé si lo modificarán para que pueda verse en primera persona. Pero ese es un poco... Uno de los anuncios más interesantes, la verdad. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, este era uno de los nombres que se rumoreaban, por decirlo así. Más fuertes. Y tenían el dominio. Tenían meta.com. Que esto venía... ¿De qué empresa venía Zeta.com? Hombre, nuevo seguidor. San, muchas gracias por seguir. Además hemos superado los mil seguidores hace poco, así que... Genial. Pues sí, yo tampoco sé. Y no parece un título de excesivamente interesante, la verdad, hoy en día. Aunque bueno, justo anunciaron la trilogía remasterizada para PC. Hace unos... Bueno, para PC y para videoconsolas. Hace unos días. Y seguramente lo acabe comprando porque a esos juegos no jugué en su época. Me los pasé un poco por alto. Pero bueno, a ver... No sé qué pensáis vosotros del tema de las... Sinceramente, del tema en general de las... De estas virtualizaciones, de avatares y de... ¿Cómo decirlo? De esta presencia virtual que quieren forzar, que te puedes comprar objetos, que te puedes comprar presencias, trajes, etcétera. Yo es que lo veo como un concepto muy, 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 muy viejo. Es decir, es algo de ciencia ficción viejísimo. Y la tecnología para hacerlo ya está aquí. Es decir, ya existe hace muchos años. No sé muy bien por qué ahora íbamos a hacerlo. Cuando es algo que ya podríamos tener, yo creo, desde hace mucho tiempo. Y elegimos no virtualizar así, ¿no? De hecho, fijaos que puede incluso llegar a cansar este sistema. Un poco como podrían cansar las videollamadas tradicionales. Y lo hemos visto con este confinamiento. Es decir, está guay, por ejemplo, los cascos de realidad virtual como sustituto de los monitores. Pero no tenemos estudios que nos digan, oye, pues cuánto tiempo quiere estar realmente la gente con una cosa puesta en su cabeza que no pueda apartar realmente nunca la vista. Que esa yo creo que es la gran diferencia. En un monitor, el monitor está separado de ti. Tú te levantas y te piras y ya está, ¿no? Entonces, bueno, puedes mirar a otras partes. No hace falta que te lo quites y te lo pongas. No lo sé. No lo sé. Quién sabe dentro de 10 años cómo estaremos, ¿no? Pero mi sensación de momento no es muy halagüeña. Pero vamos, que quizás simplemente es porque me pilla viejo esto con 35 años. Quizás sea eso. No sé qué pensáis. Si a lo mejor es un poco todo este tema de la realidad virtual. La realidad aumentada sí la veo cuando sea ligera. Sí la veo como un componente chulo. Y no lo sé. Mi sensación, por resumirlo, mi sensación inicial, a ver qué pensáis en el chat. Es que lo veo muy forzado, ¿vale? Lo siento muy forzado. Es decir, como que nos lo quieren meter cueste lo que cueste. Es decir, el concepto de las aplicaciones en smartphones como heredero del internet basado en la web, etc. No lo sé. Dice, la gente se gasta bastones en operarse para quitarse las gafas y se las van a poner unas todo el rato. Lo veo. Dice Historia Racing. Sí. Creo que es una buena analogía, Majo. Creo que es una buena analogía. Yo la verdad es que me gustaría operármelo. Cada poco miro los precios a ver si han bajado, pero me da un poco de palo, la verdad, hacerlo. Pero bueno. Bueno, de todas formas, como os decía, siento que lo están forzando. Siento que esto es en plan algo que le interesa a la compañía, no que nos interesa a nosotros como consumidores. No sé si eso tiene sentido, lo que estoy diciendo. Y por otra parte, pues está todo el componente lógico de que el superlativo, pues lo siento mucho. Yo no sé si se corta en principio por mi parte todo bien. ¿Qué quería decir? ¿Me habéis distraído? Me habéis distraído, me habéis distraído. Ya está Manuel Contrera. Manu. Perdón, casi te llamo Manuel. Perdóname, perdóname. Manu. Y luego, sí, ya me acuerdo lo que quería decir. Se siente mucho que quieren distanciarse. Quieren distanciarse. El nombre Facebook está manchado. Son demasiadas polémicas, demasiados barros en los que está, demasiados lodos. Y quieren alejarse, en cierto sentido, ¿no? Entonces, si la estela que ellos siguen es parecida a la de otros, ¿cómo explicarlo? Otras empresas, pues en principio es posible que Zuckerberg lo que haga sea quedarse como presidente de Meta, ¿vale? Como director de orquesta pone a, me lo voy a inventar, a Bosworth de presidente de Facebook y hasta luego, buenas tardes. Y dice, pues nada, ahora estos son tus marrones. Igual que Larry, Larry Page hizo lo mismo con Sundar Pichai cuando cambió, si no recuerdo mal, en 2015 y se piró. Se quedó como presidente de Alphabet, dejó a Sundar con todos los marrones en Google y ya está. Y yo creo que Larry desde entonces, fijaos, que Larry Page no ha ido a ninguna rueda de estas de los gobiernos ni nada. Así que nada, dice Manu que Chris Cox como sustituto. Pero, bueno, sí, puede ser, puede ser Cox, la verdad es que es un poco de lucubración en este sentido. Así que nada, la verdad, no sé si podemos abrir... El otro día de Málaga le pedí a un par de chavalas el Face y me dijo que no tenían eso, que era muy anticuado, efectivamente. Es que, ¿a quién se le ocurre pedirle el Facebook a alguien en 2021? Hombre, si estás ligando en un sitio de mediana edad, bueno, pero Facebook ha quedado para lo que ha quedado. Ya hemos visto las gráficas de usuarios de viejos en cierto sentido. Yo una vez dije en el podcast que Facebook era de viejos y me cayeron palos que no veas. Y dije, no, es que es de viejos, es como para gente de 45. Y hay muchos oyentes de 40, de 45, de 50 años en el podcast y con razón me dieron. A ver, con 45 años no eres viejo, joder. Por eso digo de mediana edad. Adulto, plena adultez, plena adultez. Pero sí, es cierto, yo hace mucho, habrá dos años que no entro en Facebook. Mi cuenta está completamente desactivada, eliminada, etc. Pero fijaos que mi última sensación era, cuando estaba dentro de Facebook, era que todos mis familiares y mis contactos y los padres de mis amigos, que a lo mejor tenía agregados de Facebook por algún motivo, todo el rato discutiendo, compartiendo cosas y nadie más. O sea, simplemente era eso, gente de 45, 50 años. Así que nada, pues fíjate, 25, 30 es que poca gente tendrá. En esas edades yo creo que lo que es es el Instagram, obviamente. Y para menos yo creo que también sigue siendo Instagram la herramienta de rigor. Yo la cerré hace más de un año y tengo 40, claro. La verdad es que no tiene mucho, no mucho, no mucho sentido. Yo creo que los cascos de virtualización nunca triunfarán por la incompatibilidad con tomarse una birra mientras haces algo. Puede ser, puede ser. Oye, fíjate, o por comer, ¿no? Esa, fíjate, me parece algo que no lo había pensado. Ya no es tomarte una birra, es beber un vaso de agua. O sea, es beber un vaso de agua. No puedes. Tú estás en tu ordenador y te tomas un café. ¿Cómo te tomas un café? Con unas VR. Es que es un poco raro. Así que muy bien, Borcholo. Me parece una buena apreciación, la verdad. Yo es que he durado poco con las gafas de realidad virtual en el pasado. Me compré las Oculus Go, nuevas, las dos, y las devolví en la caja. Porque cuando las tenía aquí, ni las despegué. Es decir, ni abrí el plástico de fuera. Las devolví a Amazon, según llegaron, las devolví. Porque cuando las vi, dije yo, creo que esto no le voy a sacar el provecho. Creo que no lo voy a usar. Se están vendiendo un montón, ¿eh? Se venden como rosquillas casi. Pero no es lo mío, no es lo mío. Bueno, entonces, de nuevo, siento que se quieren distanciar de los problemas. Siento que quieren meternos el concepto del metaverso que me aburre, pero no sabéis cuánto, no sé qué más. Y creo que el mayor interesado es Facebook. Es decir, no es algo en plan, oye, el mercado, oye, los usuarios, oye, tal. No, es algo en plan, los que les beneficia es solamente a ellos. Y yo no diría que incluso ni a la empresa. Yo diría que incluso le beneficia al propio Zuckerberg, ¿no? Pero bueno, el plan es que el café se vea perfectamente modelado en 3D dentro del mundo VR. Eso dicen. Bueno, veremos. Veremos. Pero eso es al final realidad aumentada, Félix. Pero, fíjate, tú tienes una realidad aumentada. Y va a ser muy avanzada y hay un montón de empresas trabajando. La realidad aumentada yo la veo. Yo eso sí lo veo, de verdad, os lo prometo que lo veo. La realidad virtual, esta virtualización de avatares, es lo que yo no veo. Es sustituir tu entorno en el que estás, tu habitación, tu sala de reuniones, tu oficina, por uno completamente virtual, más o menos realista, de dibujos animados que has comprado, no sé qué. Luego han mencionado los artistas, los NFTs y tal. Y ahí he dicho, mira, chico, de verdad, ahí he quitado la conexión. No por nada, sino porque me parecía excesivamente vendehumos. O sea, estaba mencionado en palabras. Era como un post de LinkedIn. Andante, en ese momento. Dice Ciudadano, si fuera para algo que la gente quisiera, ya habría una startup petándolo. Y Facebook, perdón, Meta, sacando la chaquera para comprarlo. No, efectivamente. Yo creo que esto es lo que han hecho con Oculus. Les pagaron mil millones. Y eso es, o sea, quiero decir, en ese sentido, es lo que piensan que va a ocurrir. Y Oculus estaban bien posicionados para hacerlo. Pero hay otras empresas también muy poderosas y muy interesantes que podrían comprar. Podrían comprar los creadores de las Pico. Pero es que eso, podrían comprar Valve. Puede ser, ¿no? Podrían comprar HTC. Podrían hacer muchas cosas. Pero yo no sé si Facebook ahora mismo tiene el horno para hacer adquisiciones, no por el dinero, que es ilimitado el que tienen, sino por el marco regulatorio. Pero bueno. Sí, a ver, eso era hardware. Bueno, Oculus también tenía sus salas de reuniones. Ellos ya las han hecho. Lo que pasa es que yo creo que no sé hasta qué punto las están usando. ¿Sabéis? Es decir, esto de me meto en una sala de chateo y comento con la gente y con mis amigos, etcétera. Creo que no, creo que es demasiado trabajo. Es decir, vosotros cuando estáis en un, no lo sé, yo cuando estoy en un grupo de chat con mis amigos de videollamadas, lo puedes apartar, lo quitas, te sales, te vas, te mueves. Es decir, son cosas que no sé si realmente se pueden hacer. Ya no digo hoy, digo incluso en cinco años con realidad virtual. Con un móvil lo puedes hacer perfectamente. Pero bueno, dice Félix, para Facebook es la única forma de controlar todo. Ahora son apps en plataformas de otros, iOS o Android. Ahora quieren tener todo y que haya mercado dentro. Efectivamente, sí. Ostras, tú, 100 bits. No sé lo que, no me acuerdo cuánto eran los bits, pero muchas gracias, muchas gracias. Se agradece muchísimo. Efectivamente, Félix también tiene razón y ese es un punto que se comenta a menudo. Pero, Facebook se ha tirado en la última década, ¿cómo se dice? Bajo las condiciones de otras dos empresas que son sus rivales. O sea, es que esto es muy duro. Esto es muy duro. Facebook no ha podido hacer un montón de cosas porque a Apple y Google no le dejaban. Literalmente. Esto es muy jorobado, si lo pensas así. Ya no es en plan, oye, es que a Pepito no le han dejado publicar su aplicación de Bitcoin. O no le han dejado publicar no sé qué. No, o sea, Facebook, que hay aplicaciones y funciones de sus aplicaciones que no ha podido lanzar porque Apple y Google no han querido. Esto es un tema muy importante y una gran motivación clarísima para el propio Zuckerberg que la ha expresado así. Es decir, no estoy leyendo yo sus intenciones. Él lo ha explicado así. Entonces, bueno, es interesante. Entonces, Facebook quiere pasar a ser una plataforma de primer nivel, que ahora mismo no lo es. De hecho, Apple hemos visto en diversas filtraciones que ha amenazado con echar a Facebook de la App Store en dos ocasiones, por lo visto, más la retirada de los certificados de publicación. Eso que pasó, ocurrió hace dos años o algo así, y que todo Facebook quedó aislado hasta que Facebook pudo recuperar todos esos permisos porque Apple les cortó el grifo interno. Así que me parece un poco una de sus grandes motivaciones, sin ninguna duda. Permitidme que mueva el micrófono. A ver si... Ah, no. Sí, me tengo que echar para el otro lado. Es que me equivoco. Perdonad. Espera, espera. Creo que hay una opción aquí que me puedo voltear, ¿no? ¡Olé! ¡Olé! El mago. El mago del software. Es muy difícil crecer. Ya es muy difícil crecer los usuarios. Cada vez tienen que exprimir más económicamente a los que ya hay. Efectivamente. Efectivamente. Siguen creciendo. Es que me fascina que todos los trimestres, más usuarios, más usuarios, más usuarios. Estábamos hablando en el último trimestre, que no me miré mucho los resultados trimestrales, de casi 3.000 millones de usuarios únicos desolapados. Es decir, que si usas Instagram, o usas WhatsApp, o usas Facebook, cuentas como uno. Aunque utilices los tres. Y solapados, 4.000 millones. O 3.800. Una locura. Una absoluta locura la cantidad de usuarios que hay. Entonces, claro, los pueden controlar, los pueden monetizar, sobre todo mucho a los de Norteamérica, a los de Reino Unido, a los de Japón, sitios donde la industria del comercio electrónico es más potente. Pero, bueno, al final tenéis que tener en cuenta que Facebook gana mucho dinero por cada usuario al mes. Y en Estados Unidos, por ejemplo, recordemos que de media, por cada usuario, Facebook gana como 15 o 16 dólares al mes. Es decir, gana más Facebook por usuario que Netflix. Es que dices tú, joder, macho, es que es de coña. Es que es de coña la cantidad de dinero que hacen. Y tú estás pagando por Netflix. Es decir, imaginaos si Netflix tuviera tantos anuncios como Facebook. Hola, Alfonso. Así que está la cosa un poco, un poco regulera. Esto lo comentaremos. Esto será el tema de mañana del podcast. El primer, el tema más importante, yo creo. Así que me da un poco de... Me hubiera gustado el nombre de Horizon. Horizon. Un poco más. No sé que a vosotros. No sé qué pensáis. La verdad. Yo creo que me hubiera gustado mucho más ese nombre. Pero bueno, parece que la parte de Horizon la van a dejar de nombre para el tema de Oculus y cosas similares. No se ha presentado nada de VR. De VR no se ha presentado nada, la verdad. Bueno, el GTA San Andreas para Oculus. Para la plataforma de videojuegos de Oculus. El resto se queda más o menos igual. Y qué más, qué más cositas podemos comentar. Dejadme que lea un poco las noticias a ver si han publicado algo ellos en su web. Que sí, creo que sí lo han hecho. A ver, perdonad. Que no sé usar el ordenador. A ver. Meta.com ya funciona, ¿vale? Si entráis en meta.com ya está funcionando. Ya la podéis ver. Dice la conexión está evolucionando y nosotros también. Y tienen un resumen de una animación bastante chula. Que convierte todos los logotipos de las plataformas de Facebook dentro de lo que es Meta. ¿Veis? Y cuando cargas, no sé si esto está hecho a posta, pero carga Facebook y luego carga Meta. En la web de meta.com. Pues no sé si a lo mejor os lo podría estar enseñando. Dejadme un segundo que mire. A ver si puedo chatear. Keynote. Keynote. Mira. Ah, perfecto. A ver, en esta. Aquí lo veis mejor, ¿no? Lo que pasa es que no me veis a mí. Perdonad. Ahora ya sí me veis. Entramos en meta.com y todo funciona. Tienen... Ay, perdonad. Que tengo el texto viejo. ¿Cómo lo cambio? Un segundito que lo cambio, chicos. Bueno, a ver. Podemos poner meta.com barra. Bienvenidos a mi perfil de meta.com. Bueno. Perdonad que la tontería no se caduca. Vamos a entrar en la sección de quiénes somos. El Newsroom. Esto es básicamente la anterior web corporativa de Facebook. Que le han cambiado el logotipo. ¿Vale? Aquí tienen todas las cosas. Facebook. Esto lo cambiará en el nombre. Ahora la aplicación de Facebook pasará a ser Facebook. Messenger. Yo imagino que seguirá con el nombre. Insta, etc. Oculus Portal. No vi, etc. ¿Veis? Mira. Facebook company is now meta. Pero fijaos aquí. ¿Habéis visto que cuando entra... Sale el logo de Facebook súper rápido y luego desaparece? No sé si eso es un glitch que tienen o mi caché. Pero lo que os quería enseñar antes es esto. Ahí lo han quitado. Pero bueno. Creo que están rediseñando la web ahora. Porque era diferente. Era diferente hace unos segundos. Así que... Así que nada. A ver este enlace que me pasan por aquí. Ah, mira. Mira, mira. Aquí ya tenían la... La nota escrita. No, no sé si... Sí. Bueno, una entrevista completamente preparada. Y listo. Bueno, esto estaba más coordinado que Coordinatrix, el de Asterix y Obélix. Esto me da mucha rabia. Esto me da mucha rabia porque yo entiendo que al final la labor de un medio de prensa es contar lo que hay. Obviamente. Pero se siente que lo que básicamente estás haciéndoles es las comunicaciones gratis. Sinceramente. A la empresa. Así que nada. Mira. Ya han puesto el nuevo... El logo de Meta. A las afueras de las oficinas de la compañía. Luego me leeré esta entrevista. La verdad es que tiene pinta interesante y al final Alex Heath es un buen periodista. Fue el que filtró el tema. Pero bueno. Hay comparaciones con Alphabet. Menciones al metaverso de Roblox. Pero bueno. La verdad es que... El meme de mucho texto. Sinceramente. El meme de mucho texto. Es esto mismo ahora mismo. La verdad. Pero bueno. Vamos a seguir viendo la web. A ver si tenemos algún tema por aquí. Oye. Muchas gracias a todos los nuevos seguidores. Muchas gracias, majos. Espero que... Que os paséis. A ver. Barra meta aquí. Esto aquí ya hemos entrado, ¿verdad? Sí. Esto ya lo hemos visitado. La verdad que la presentación... Por volver un poco a lo que os estaba diciendo antes... Aburrida. Increíblemente aburrida, ¿eh? Ojo. Ah, que no estoy registrado, ¿ves? No tengo... No tengo perfil de Facebook. Y me recuerda a mi perfil viejo. Así que... Hasta luego. Buenas tardes. No voy a entrar ahí. Pienso que básicamente nos estamos moviendo de ser una compañía Facebook first. Es decir, primar principalmente algo de Facebook a una compañía que primero es del metaverso. De verdad. Buah. Las filtraciones recientes no han tenido nada de impacto en el cambio de nombre. Facebook está pensando en hacer un casco de realidad mixta y un par de gafas de realidad aumentada. Veremos. A ver si han pensado algo específico. Es interesante, es bueno para la gente tener una relación con una compañía que es diferente de la relación con cualquiera de sus productos específicos. Esto ya es la mención y declaración más clara que lo que hace es que no quieren seguir siendo identificados como Facebook. El nombre de Facebook, como os decía hace un tiempo, está manchadísimo, arrastrado por el barro, pisado y todo. O sea, es lo que hay. Y cambian el nombre y huyen hacia adelante. Pero bueno. Ben Thompson también ha publicado una. Vamos a ver. Muchas gracias. Ben Thompson al final... Uy, ¿cómo he escrito esta...? Creo que lo he escrito súper mal. Aquí está, aquí está. Oye, 101 bits. Muchas gracias. ¿El cheer? ¿Esto qué hace el cheer? Explícamelo, Elkin, por favor. Bueno. Ben Thompson al final es el creador de la teoría de la agregación. Una de las teorías que explica... Teorías de negocios. Sí, teoría de negocios. Que explica el éxito de Facebook, el éxito de las tiendas de aplicaciones, el éxito de YouTube, el éxito de Amazon como tienda. Shopify también puede explicarse a través de esta teoría. Y es bastante interesante. El sonido lo ha hecho lo de los chips, que es dinero para ti. Ay, muchas gracias. Si es dinero para mí, dadme todo el posible. A ver si me mudo a Andorra. Así que nada. Vamos a mi Twitter. A ver qué piensa la gente. A ver si hay alguien diciendo alguna tontería por ahí. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Nada, nada. La prensa asiática ahora mismo está completamente apagada. Así que no vamos a tener ningún reporte de ese aspecto. Mira, aquí tenemos información sobre los cascos que estaba diciendo antes Facebook deja caer el proyecto Cambria unas gafas de realidad virtual de alto nivel, como se dice de alta gama y unas gafas de realidad aumentada Mira, dice nombre en clave Cambria tal, este nuevo casco de realidad virtual será compatible con las cosas ya existentes en la plataforma Quest pero no un dispositivo Quest esto sugiere que las apps específicamente desarrolladas para Cambria no funcionarán en los cascos es decir, en los que ha vendido hasta ahora Facebook Este nuevo casco de realidad virtual tendrá seguimiento de ojos cara y cuerpo y un vídeo pass-through es decir transparencia de vídeo ¿vale? de alta resolución como unos sensores de habitaciones tridimensional para una experiencia de realidad mixta el casco utilizará algo que Facebook llama las ópticas pancake no sé muy bien a qué se refieren ah, vale entiendo que lo que es es una serie de lentes puestas una encima de la otra para un diseño más ligero más delgado Facebook no ha anunciado la fecha ni el precio del proyecto Cambria bla 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 bueno esto es bastante interesante así que bien Zuckerberg también incluso compartió menos detalles de lo que se conoce como proyecto Nazaré esto es posible que sea los cascos de realidad aumentada proyecto Nazaré y proyecto Cambria muy interesante este reporte de protocol así que ahí tenemos otra pieza más del puzzle qué más tenemos qué más tenemos a ver si alguien más por aquí dice algo interesante que comentar joder tíos mira hay una criptomoneda del juego del juego del calamar y ha subido un 2400% en las últimas 24 horas esto de verdad que todos los días igual ah sí es verdad que The Information le hizo otra entrevista lo que pasa que es hasta con un muro de pago a ver qué dice Bruno dice lo peor del metaverso de los putos cojones es que va a triunfar porque mucha peña lo usará irónicamente y por los memes estamos ahí en ese punto de distopía y yo lamento que la venta de armas sea ilegal en España ah vale dice la revista este quién es el editor el jefe de edición de la Rolling Stone dice Rolling Stone se seguirá refiriendo a la compañía como Facebook pues igual llevamos 5 años desde que Google se cambió el nombre a Alphabet y ahí seguimos o sea que en ese sentido no hay no hay ningún no hay ningún problema mira aquí tenemos un poco más de información esto creo que lo comentamos en la newsletter meta era una marca propiedad de la iniciativa Chan Zuckerberg que que es la rama filantrófica de Zuckerberg y de su mujer Priscila Chan meta por razones no relacionadas está apagándose por razones no relacionadas que bueno ay 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 pues o sea esto es interesante contarlo mañana me quedo con este enlace así que nada lo bueno es que Facebook seguirá siendo Facebook obviamente hay mucho que contar para aquí pero pero bueno o sea Facebook la aplicación me refiero perdonad pero no estoy leyendo el chat porque en la nueva función no lo puedo leer bien así que no sé si estáis diciendo algo interesante o me estáis dejando a mí hablar solo como como alguien como un viejete ahí que se le se le ignora así que nada a ver quién me ha seguido quién es esta gente no lo sé quién es no sé quién es y no sé quién es genial no no Borja 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 la madre que te parió la madre que te parió Bitcoin Bitcoin que feo que cabrón se pueden decir tacos en Twitch se pueden decir tacos no lo sé es la primera vez que me hacen esto de las raids así que muy mal muy mal no sé qué hacer me estoy poniendo hasta nervioso estamos comentando el tema de que Facebook va a cambiarse de nombre a meta y estábamos comentando un poco las repercusiones de ha venido Kojima y estábamos contando un poco las repercusiones que esto va a tener a nivel de realidad virtual que pensamos que nos están intentando forzar algo que no está bien la verdad que es como muy forzado muy corporativista y y muy aburrido pero bueno yo no sé qué pensáis un poco la gente más más los menores de 30 años porque es que Facebook lo comentábamos al principio es muy decía de viejos pero yo no sé si decir de viejos porque eh Jolines pero yo cuando entraba en Facebook solo veía a mis padres y gente de la edad de mis padres discutiendo de política ¿no? entonces no sé si es interesante o no pero vamos es de boomers es de boomers total así que eso es lo que sospecho pero sí y es lo que dicen los propios demográficos de la propia Facebook ahora publicados estos últimos estos últimos días de verdad me estáis haciendo una raíz pero pensaréis que soy interesante y no lo soy no lo soy no lo soy o sea que y nada si queréis un poco ver no sé si podemos ver el vídeo a lo mejor lo pusieron en YouTube de no sé si lo han puesto en YouTube ya pero bueno de la presentación pero me parece completamente completamente estúpido y estas dicen que van a sacar unas gafas de realidad virtual pronto por encima de las de las Oculus o posteriores futuras a las Oculus y las gafas de realidad aumentada que al final estas gafas de realidad aumentada es es interesante hablo de cacharros tecnológicos y de economía pues efectivamente muy aburrido un poco el buen Twenty ostras tío Twenty Twenty estuvo con nosotros mira yo soy muy viejo para Twenty Twenty era lo que usaba la gente un par de años más joven que yo y yo creo que estuvo en apogeo como dos años dos, tres años y se fue y de repente como vino se fue la verdad lo que creo que triunfó casi tanto como Twenty fijaos una cosa que os voy a decir es lo del Fotolog no sé si los que sois así menores de 30 años os acordáis de Fotolog eso era una locura o sea eso era una absoluta locura lo que triunfó y lo simple que era y que tenía sus tribus urbanas y todas sus cositas la verdad el Fotolog o sea era absolutamente locura era muy fuerte en España pero en Latinoamérica era bueno o sea en Latinoamérica era una locura Fotolog yo tiraba fichas por ahí dicen Fotolog sí sí yo creo que todos hemos pasado por esa época ay ay Dios mío dicen Argentina era un dios Fotolog sí 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 o sea es que yo creo que no 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 somos conscientes de lo fuerte que era Fotolog pero bueno ahí se fue como todo se fue y Facebook se acabará yendo que esto yo creo que es un movimiento que ellos quieren hacer para intentar mantenerse frescos en cierto sentido pero fijaos es que miráis estamos viendo este vídeo promocional en su web tío y es que es increíblemente o sea de cómo va a ser meta cuando tú lo uses a este vídeo es como ciencia ficción o sea es que no se va a parecer vamos nada 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 de nada de nada ya no es por criticar criticar pero es que hasta luego me parece feo o sea ya estoy en plan destroyer con esta gente de verdad es que no puedo no puedo no Puck vamos a ver qué carga aquí esto Horizon Worlds es que tú te imaginas que te dice tu jefe métete en una reunión ponte el casco y métete en una reunión tridimensional con otra gente tridimensional y estar ahí soportándoles los gestos no lo sé yo no lo veo yo no lo veo de verdad yo no lo veo sí sí totalmente dice también para limpiar Facebook su imagen completamente completamente o sea esto lo hemos comentado hace un ratito la imagen de Facebook está completamente desechada no es una buena marca es peor incluso que la de Volkswagen después del Dieselgate o sea completamente todos los días una nueva polémica todos los días un nuevo problema así que no lo sé yo como tema de videojuegos la realidad virtual la veo como tema de entretenimiento como tema del día a día tema laboral tema escolar no si es que fijaos cuando lo habréis visto nos hemos tirado dos años casi que ya llevamos dos años con videollamadas para el trabajo para la escuela para la universidad y estamos cansados tío de videollamadas y estamos cansados vosotros pensáis realmente que aparte de la cámara y del monitor nos vamos a poner unas gafas anda hombre vete por ahí yo creo que no yo creo que no pero bueno yo que sé yo que sé si se han venido un montón de gente del canal de borja no sé si siguen por aquí pero pero la verdad es que ha sido una experiencia chula ¿no? no sé si siguen no lo sé pero bueno ha sido guay lo habéis visto ahí como de repente con 500 personas el metabeso quedará solo para ciberligar bueno sin danar muchas gracias por quedarte yo vine con borja encantado 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 oye que guay esto de las rice que chulo que guay que guay bueno vamos a ver si alguien cuenta algo vamos a ver si hay contándome alguna información interesante pero no estoy viendo nada realmente ostras resultados trimestrales de apple ahora esto me lo guardo para luego este es el logo de airbnb el logo de airbnb ¿os acordáis cuando este logo casi lo cancelan porque decían que se parecía demasiado a una vagina? hostia tío que mundo tío que mundo vivimos el problema de facebook no es el problema el problema es el madre mía la gente como va y esto quien lo ha escrito a inteligencer del new yorker perdón del new yorker no de la new york magazine bueno bueno he leído antes la entrevista y me ha parecido un poco destroyer la verdad la entrevista o sea tiene muchos defectos Mark Zuckerberg pero es que parece que le estaban culpando hasta de que yo que sé de la lluvia tío o sea ha sido una absoluta locura así que nada uy mira este vídeo es interesante el momento en el que quitan el cartel y pasa un camión por delante justo miren los periodistas sacando fotos desde este coche de negro en las oficinas en las afueras de las oficinas principales de de facebook de meta de meta meta se convertirá en un videojuego sexual en 10 años si en todas partes tiene que haber sexo y pornografía para que para que triunfen sinceramente al final es un poco lo que lo que lo que hay pasó con internet hasta que en internet no empezó a ver pornografía y tal y fue una de las primeras cosas que llegaron no acabó despegando así que yo imagino que la realidad virtual será algo muy parecido de todas formas claro al final en internet tú no dependías de nadie para publicar y aquí vas a depender de ellos aunque aunque han explicado y han dicho que estándares abiertos enlaces no lo sé no me lo creo el porno y la cierre siempre irán de la mano ay anda mira 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 aquí tenemos otro titular interesante facebook oculus quest ahora va a ser llamada la meta quest y meta portal bueno pues ya tenemos otro cambio de nombre otro cambio de branding interesante que que van a cascar la verdad es que el nombre oculus nunca me ha gustado nunca me ha gustado pero bueno quien estuvo el otro día llorando por internet como se llama el creador de el creador de oculus jolín se me ha ido el nombre oculus founder a ver si palmer lucky palmer lucky estuvo llorando el otro día por twitter ahora está en anduril que me da una rabia que utilicen los nombres de tolkien para para crear empresas de tecnología militar pero vamos o sea no sabes la rabia que me da y estuvo llorando por twitter diciendo que habían ganado un juicio contra una compañía que les había demandado etcétera y que la prensa no estaba comentando que habían ganado el juicio dice y había prensa en la sala del tribunal y no dijeron nada y vete por ahí tío este de verdad cuanto más dinero tienes yo creo que más tonto eres yo lo noto yo cada mil euros extra en el banco me noto más subnormal eso es así así que cuando tienes miles de millones pues imagínate lo tonto que tienes que ser es increíble y tío es de verdad una cosa os voy a preguntar eso explicaría Trump una una sonaba óculos sí tal cual una pregunta os voy a hacer se me ha ido el santo al cielo sí si vosotros hombre Antunes que tal José Luis si vosotros fuerais si tuvierais dinero pero dinero no en plan tengo una casa pagada y cien mil euros en el banco no dinero dinero no dinero en plan Jeff Bezos pero 10 millones de euros si tuvierais 10 millones de euros de verdad estaríais perdiendo el tiempo en twitter o en redes sociales peleándoos con la gente discutiendo que hace la gente que esta gente de silicon valley que les dieron 100 2000 o el notch el creador de minecraft que le dio microsoft como 2000 millones de dólares para él solo y está todo el día en twitter llorando de verdad hombre desaparezco de internet y desaparezco del mundo tío twitter es para pobres twitter es para estar ahí los que no tenemos otra cosa mejor que hacer no mejoro eso me hace mucha gracia de verdad me hace mucha gracia ostras paolo que tal estás majo paolo si que tiene dinero pinchad en el nick en el nick y pedidle por mensaje privado dinero a paolo que ese es el que más tiene de todos ay dios mío palmer lucky hace tiempo que no hablaba de él ah espérate y se bueno es que cuando pones memes y te metes a hablar del che Guevara en redes sociales eso ya es que estás muy perdido tío o sea estás muy perdido ay vamos a ver que comentan aquí un recordatorio del que podéis prevenir en funk con realidad mixta apoyando a links en kickstarter 567 mil euros recaudados wow a ver qué tal vamos a ver este vídeo si hago así como lo veis no sé si lo veis mejor o peor creo que peor voy a hacer una cosa se ha ido el vídeo no el vídeo se ve igual bueno la verdad es que me da un poco tienen buena pinta dos cámaras nada más frontales ah no tiene aquí unas inferiores también vale 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 al menos sensores de proximidad o algo así oye pues mola a ver es que al final esto necesitamos estándares y diferenciación y soporte completo y tal pero bueno paulo cómprame una macbook metadona ya se ha dicho no se ha dicho no se ha dicho no se ha dicho pero pero mira metadona ostras tú de verdad os parece de verdad os gusta el logo de verdad os gusta el logo este logo a vosotros os gusta donde está la web aquí voy a abrir el como se abre ahí no puedo abrir el logo bueno jolín este logo os gusta a mi es que no me dice nada me parece un logo que compras en fiverr.com o sea tú vas a fiverr.com y uno de los diseños que te ofrecen por 3 euros es este logo dice no tiene que gustar tiene que ser neutral bueno si entiendo esa parte pero chico no se no lo sé la verdad o sea que tampoco espero nada ahí espectacular y muy desarrollado y tal que entiendo que va en contra de todo esto pero la verdad que que no no lo sé bueno chavales que cuánto llevo emitiendo 50 minutos ya 50 minutos de un señor hablando a la cámara esto ya es un poco viejo muchísimas gracias me voy a tener que hacer el boletín de mañana hacer el podcast y todo esto así que así que nada a ver que ha dicho omixame en twitter se ve que en breve facebook presentará nombre y logo nuevos así que voy a ir adelantando curro si el nombre se parecerá muy abierto y no te dirá nada y si el logo te recordará a otro que viste antes o será clavado al de un pequeño producto digital no pasa nada tranquilo lo saben como se nota que que máximo sabe de lo que habla dice antúnez es un logo que está bien hombre es un logo que te saldría en una peli de spielberg en plan empresa distópica si si no digo que no tengan razón digo que que no me inspiran nada o sea es a lo que me refiero pero bueno el logo de airbnb que sabía antes tampoco me inspira nada y listo o sea que que no hay mucho más que rascar en este sentido pues nada muy interesante lo que ha puesto máximo gracias por pasarme el link ahora buscaré el tweet en un ratito muchas gracias majos a ver como puedo cambiar otra vez la cámara que se me ha olvidado en el full que magia soy un mago de las transiciones muchas gracias por estar conmigo este ratito ha sido muy agradable muchas gracias a todos los que os habéis dado por seguir a los que habéis venido del chat del twitch de borja un saludo a borja y nos vemos mañana chatos vale un abrazo hasta luego un saludo 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 un saludo